Carmelo Ardenkin, uno de los pioneros del arte concreto y cofundador del grupo Mavi, nació en Rivero, Uruguay el 16 de marzo de 1913. Su verdadero nombre era Carmelo Heriberto Alves. En 1936 expuso las primeras obras transgrediendo los límites tradicionales de la pintura. Cuando recorría una exposición de Emilio Petoruti en Montevideo, conoció a Roth Rothfuss y poco después comenzó a frecuentar a Cosice. A fines de 1937 se instaló en Buenos Aires, Argentina. En 1944 fue uno de los protagonistas de la efímera revista Arturo, donde produjo obras de marco poligonal, estructuras móviles y obras cóncavas. Ya en 1948 se mudó a París, donde realizó numerosas exposiciones y en 1956 se casó. Durante los años 60 participó en el movimiento de poesía concreta y finalmente falleció el 27 de septiembre de 2010 a los 97 años a las afueras de París, donde vivía desde 1948. Roth Rothfuss. Carlos María, quien firmaba como Roth, nació en Montevideo, Uruguay en 1920. A los 18 años ingresó en el círculo de bellas artes, donde tuvo como profesores a Guillermo Laborde y José Cuneo. Los grandes cambios en su obra se produjeron al integrar el grupo Madí y al adoptar las nuevas teorías y conceptos. En los 40 lo encontramos en Buenos Aires, donde escribía para la revista Arturo. Entre 1945 y 1946 participó en las exposiciones de Madí, del cual fue uno de los fundadores. Finalmente murió en su ciudad natal el 31 de diciembre de 1969 con sólo 49 años. Movimiento Madí. En la década del 40 surge el arte abstracto en la Argentina cuando se lanza el primer y único número de la revista Arturo. Por un lado se encuentra el movimiento Madí, con Kosice, Arden y Rothfuss, y por el otro la asociación Arte Concreto Invención, con Tomás Maldonado a la cabeza. Ahora, ¿qué es el movimiento Madí? El movimiento Madí es una corriente artística, iniciada en 1946 en el Río de la Plata por los artistas Hugh Lacosice, Carmelo Ordenkin y Rothfuss. Se trata de una propuesta para todas las ramas del arte, dibujo, pintura, escultura, música, literatura y muchas otras más, la cual se basa en llevar al límite los conceptos de creación e invención. Sus obras se caracterizan por su originalidad morfológica y conceptual, la supresión del marco tradicional y la importancia de la forma en el espacio. El fenómeno Madí es el concepto de materialismo dialéctico que contribuye a una nueva noción de entendimiento de las artes plásticas. Este movimiento no soporta sombras, colores en degradé, aspereza ni materia, privilegia los colores planos, la integridad de la forma y la superficie neta.